Hoy veré la novela. ¿Vein, me has dinero para ir al parque con un amigo a comprarme algo? Sí, sí, sí. Sí, 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 toma. ¿Tanto dinero? Oye, ¿Vein, voy a una fiesta con mis amigos? Sí, sí, te vas con cuidado, ¿eh? ¿Quieres dinero? Ah, ¿Me das 500 mil plata para ir con un amigo al parque? Dinero, dinero, dinero. Siempre quieres dinero. No se cansa. Ay, oye, ¿Puedo ir a fiesta? Una con mis amigos. Sí, sí, sí. No, no voy a ir a ningún lado. Ven para acá, que voy a partir. Ah.